El arquitecto Eduardo Rojas Zabaleta, presidente municipal de San Pedro Mixtepec, toma protesta a los nuevos delegados de la Cámara Nacional de la Industria del Transporte, esto en la terminal turística. Esto fue lo que sucedió. Y felicitarlos por ese gran esfuerzo que están haciendo en todo el Estado de unir a todos los transportistas. Yo siempre he dicho que sobre ustedes, la gente del transporte, hay una gran responsabilidad sobre sus hombros, ya que todo el movimiento del país, del Estado, de la región y de nuestro municipio depende de ustedes. Al mover los productos que hacen crecer nuestra región, al mediar y mover las producciones de nuestra gente en el campo, y sobre todo, lo más valioso de nuestros pueblos, que son nuestros ciudadanos, que los mueven ustedes en sus otras formas. Definitivamente es un sector que debemos de fortalecer entre todos, porque la única manera en la que podremos lograr los verdaderos cambios en nuestro trabajo, en nuestro oficio, en nuestro municipio, en la región y en el Estado, será a través de la unidad. Por ello, yo celebro la manera que se están uniendo los transportistas, sin importar, si son taxistas, si son piperos, si son de carga, si son fototaxis, me decían que también van a integrar. ¿Por qué? Porque a través de la unidad podremos lograr precisamente esos beneficios que necesita el sector. Es un honor para mí, como Presidente Municipal de San Pedro Mixtepec, este día 26 de junio, siendo las 17.30 horas, tomando la promesa al señor Jorginho Carvajal y a Roberto de Maristos Ramírez, como delegado regional hospital y suplente de la Carta de Transportes y Servicios Jurísticos en el Estado de Guajara. Por ello, no le pregunto, los amigos Dimo, como le decimos, de cariño, de Roberto, si curan hacer cumplir y cumplir los estatutos que he designado la Carta de Transportes y Servicios Jurísticos en el Estado de Guajara, para el bien del pleno que representa en esta región. Para Informativo 47, reportó Sergio Delgado, en la Cámara Magali del Bosque.